A los demás pocos le poseo A los demás pocos le poseo Siéntate en ese DIO Siéntate en ese DIO Siéntate en ese DIO 100%, 100% Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nikke, la Jordan, la Gucci y la Dida Pa' que tú me estás llamando Tú no estabas hablando y ahora estás mamando Viajando al mundo representándolo Deja en el patio porque se están matando Bye, bye, hablamos otro día Yo el que me busco dos millones todos los días Pienso en el futuro, pero vivo el día a día Por mis hijos me distinto a trabajar yo todos los días Pero pobrecito, dime tú quién lo diría Que con papeles de dos mil yo me limpiaría No, no, no me caigas atrás Que te va a quedar loco No me caigas atrás Que te va a quedar loco No me caigas atrás Que te va a quedar loco No me caigas atrás Que te va a quedar loco A los demagogos les voceo A los demagogos les voceo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Siéntate, 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 siéntate Siéntate, 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 siéntate... Cerro con casila pa' grabar video lo tengo en mi casa El jefe la para la grasa Todo el mundo pregunta qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que quieren grabar conmigo y lo mando pa' su casa Amor o conmigo pa' que te hagas millonario A mí todo el mundo me prefiere como en el Nintendo Mario A mí llamaría guachupita los hitarios Represento la bandera Llévate de este loco Humilde y real pero con aceite coco Vivo relax, no tengo estrés La manta me hace en la cortina y la tiro de tres No me caigas trá Que te va a quedar loco No me caigas trá Que te va a quedar loco No me caigas trá Que te va a quedar loco A los demás cocos les poseo A los demás cocos les poseo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dio Siéntate en ese dio 100% Cha Cheles 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 Gracias.